Ya yo me cansé, no quiero hacer tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo ¡Ay! Bebé, gracias, ¿por qué tan detallista? Amor, todo súper hermoso Hay algo pequeñito que quiero decirte, pues, que no creo que estropee nuestra relación No, yo tampoco creo, ¿qué cosa? Pues, que yo tengo novia ¡Ay, no! ¡Otra vez! Ok, ok ¡Ay, no! Yo es que es que me he hecho, pues, que no cuajo ni uno Todos los que me levanto tienen novia, pero espera, a ti verás ¡Ay, madre! ¡Y a vos! ¿Quién te dijo que yo quería ser la segundora? ¡Bien curtida que sí que después de la última vez, hermano! ¡Por eso no vuelvo a pasar! El aire, el amor